No, quiero hablarle a ellos, yo quiero hablarle a ellos. Ustedes, o sea, perdón que me pongo de espaldas, pero creo que la mayoría de los que estamos acá coincidimos y venimos a darle argumentaciones a ellos, que son parte del gobierno, de la Secretaría de Ambiente. Así que, si me permiten, les quiero hablar a ellos. Bueno, yo soy artesano, hace 30 años que vivo acá, vine en el año 1986. Creo que elegí este lugar por lo que lo elegimos la mayoría, por el paisaje, el agua clara, qué sé yo, caminar por la montaña, cosas simples. El tema es que yo todo este tiempo me puse a pensar, ahora vivo acá en Granja de San Antonio, lo fuimos perdiendo todo eso. Yo, por ejemplo, para llegar a mi casa desde Carlos Paz, paso por tres desarrollos urbanísticos. El Dorado 1, el Dorado 2 y Valles del Golf. Es mucho, ¿no? Me parece que es mucho ya. Es más, Valles del Golf, si uno mira de arriba por el maps, puede ver que es casi tan grande como todo San Antonio. Es una cosa, pero es de terror. O sea, si miramos de arriba, son más grandes los country, los tres country que hay, que todo el pueblito que elegimos para vivir. Es como raro. A la vez que vi eso, que vi esa situación, me fui dando cuenta que hubo una transferencia de recursos. No solo los perdimos, sino que se transfirieron. Como decía Noé, acá pasa todo el tiempo el camioncito que no podemos regar, que cuidemos el agua. Y en el Valle del Golf, o sea, los picos riegan permanentemente, tienen un verde que no se sostiene, así con el agua de lluvia. Impresionante. Ahí voy con la transferencia de recursos. Yo no tengo el agua porque la tienen ellos. Yo no tengo seguridad tampoco. No sé si tiene que ver con el tema, pero no tengo seguridad. Ellos tienen seguridad. A mí se me corta la luz. Ahí veo siempre luz. O sea, creo que la planta top, pensamos que la planta que hizo el PEC acá, me parece que es más para ellos que para nosotros. Ahí es donde yo veo que no solo perdemos recursos, sino que los transferimos. Me pueden decir, bueno, la justicia no es la encargada de desarrollarla solo, de autorizar o no los desarrollos urbanísticos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros elegimos funcionarios cada cuatro años que nunca nos dijeron que iban a hacer lo que están haciendo. Siempre se habló de controles laxos, pero ya me parece que son controles cómplices más que laxos. Realmente yo, como muchos vecinos, yo no pertenezco a ninguna organización, ninguna ONG, soy un vecino común, soy artesano. Yo como artesano tomo un poquito de lo que me da la naturaleza, lo transformo en un objeto y se lo vendo a la gente. Esa es mi función. Tomar un poquito. ¿Estos toman todos? O sea, si quieren les dejo, les doy la llave de mi casa, la llave del auto, la máquina de cortapasto y me voy. No, o sea, es impresionante. Yo creo que en algún momento me voy a ir de acá si esto sigue. No obstante, quiero avisar que le voy a poner el cuerpo. No me voy a ir así nomás, como le estamos poniendo el cuerpo a todos los que estamos acá. Esto no termina acá. Bueno, eso. Yo quiero que paremos, ya está. Me parece que ya está, es un abuso. Ya es un abuso. Les pido que por favor hagan eso, que vean, tengan una vista aérea de lo que ocupan los tres countries que hay. En un pueblito así chiquito hay tres countries. Es una locura. No estoy hablando del de Mayor Sumac, que está al lado. Estamos transfiriendo todos los recursos. Y te digo que si estuviéramos hablando de un barrio para una clase obrera o para una clase media, tendríamos que cubrir una necesidad habitacional, lo pensaría. Pero no, es un negocio para un solo tipo que es un corrupto de aquellos. ¡Basta! O sea, me parece que ya está. Nosotros, creo, han salido en algunas noticias. Como vecinos, acá somos un grupito chico de vecinos, los que vivimos de ese año acá. Y este año, mirá, este año tuvimos que salir a cortar la ruta varias veces para que no nos saquen la ambulancia. Tuvimos que salir a cortar la ruta para que terminen dos aulas en la escuela que las prometieron para octubre del 2014. Estamos peleando por cosas tan básicas. Y nos meten esto de prepo. La vamos a pelear, porque no estoy diciendo que no. La vamos a pelear. Pero ya es un abuso, me parece. Un abuso, tanto de los gobernantes locales que tenemos como de los provinciales, que nos están estafando. Nunca nos dijeron que iban a hacer lo que están haciendo, ni que no iban a controlar, ni que se nos iban a cagar de risa en la cara. Ya paremos. Me parece que yo no estoy dispuesto a tolerarlo más. Les digo, si se autoriza, ya me tendré que ir como nos iremos varios, pero que la vamos a pelear, la vamos a pelear. Quiero eso. Quiero seguir viviendo en el lugar que elegí. Para mí, para mis hijos, los tres que me viven, después. Yo soy de Rosario. Realmente hace 30 años que elegí este lugar. Y quiero tratar de mantenerlo, nada más. Y bueno, quiero que la justicia es una instancia, yo creo que es una de las últimas instancias que tenemos. Porque los funcionarios realmente no nos responden. Los votamos y hacen lo que quieren después. Vuelvo a repetir lo de los controles cómplices. Paremos la mano. Ya está. Me parece que es demasiado. Todos nos quejamos de la corrupción a gran escala y somos unos corruptos acá en nuestro pueblo. Parémosla. Para mí, ya está. Yo, por lo tanto, no solo que me opongo al estudio de impacto ambiental, sino que no quiero más desarrollo urbanístico privado ni de nada. No quiero que se transfieran más mis recursos a otra gente. Menos a un corrupto como es Petrone. Bueno, nada más. Después el permiso. Gracias.